Muy buenas amigos, bienvenidos a Teleadictos, vamos a seguir hablando del tema de ayer que tanto ha consternado a la gente, ya sabéis la muerte de Fran Álvarez a los 43 años, Belén Esteban ya ha dado sus primeras imágenes, ha salido de su casa después de estar todo el día encerrada en la tarde de ayer sin querer dar ningún tipo de declaración, solamente sus amigas han hablado de que estaba muy afectada y que no tenía ganas de hablar mucho, bueno, hoy se prevé una tarde complicada porque Belén tiene que acudir a Sálvame y estoy seguro que van a dedicarle a este tema muchísimas horas, más sabiendo que ayer Emma García en el programa Viva la Vida han batido su récord de temporada solamente por este tema, han superado el 15% de audiencia y así es la vida, que parece que cuando algo va mal a una persona y sobre todo con estos temas tan serios, la gente hace carnaza, en Telecinco y Mediaset saben mucho de eso y espero que Belén Esteban no entre en el juego, porque Belén era muy contundente en los últimos tiempos con Fran Álvarez, metiéndose hasta con sus padres, metiéndose con los únicos apoyos que hablaban con Fran y creo que eso fue un grave error que le va a repercutir mucho tiempo a Belén, hay muchas críticas a Belén Esteban de si pudo haber ayudado más a Fran o si por qué no le permitió ir a Supervivientes en su momento, porque Telecinco quería que fuera, mucha gente piensa que si hubiese ido a Supervivientes, si hubiese conocido a otro Fran, si hubiese limpiado de todos los problemas que tenía alrededor por estar tres meses en una isla, igual que le pasó a ella con Gran Hermano, y yo creo que estas críticas ya están más infundadas que otra cosa, porque Belén no va a poder solucionar los problemas, primero tenía que resolver los suyos, que bastantes tenía, y los problemas de este tipo son más de uno mismo que de los demás, y Fran Álvarez si no pudo controlar su problema, ¿qué van a hacer los demás? Hay que sacar la energía interior, y bueno Belén va a ser siempre señalado me parece a mí por este tema, que no le va a gustar nada, porque nunca quiero hablar de su época oscura, de su época baja, que ya sabéis cómo acabó, con una Belén que hay unas fotos de esa época tremendas, una Belén Esteban irreconocible diría yo, y que supo salir de todo, con todo lo que tenía encima, con toda la presión mediática, con las cámaras, siempre al lado de ella, y fue ella misma la que dio la noticia en televisión, porque básicamente no se podía dar esa noticia, los temas de salud están totalmente prohibidos, y Belén dio el paso y no se avergonzó, y chapó en ese sentido, pero lo de Fran es como que yo para mí, creo que era una deuda pendiente de ella, que para protegerse, lo dejó todo a un lado, hablan de que Fran sintió mucha pena por Belén, porque nunca supo hablar mal de ella, sin embargo Belén, todo el mundo sabe que le tenía bastante odio, pero lo de Fran siempre va a quedarse como una deuda pendiente, y yo creo que lo va a recorrer toda la vida Belén Esteban, porque ha sido parte de su vida, ha compartido mucho tiempo con él, y compartió el mismo problema, yo creo que eso también te hace ver las cosas desde tu punto de vista, esperemos que esta tarde Belén saque su mejor cara, y hable bonitas cosas de Fran, yo creo que es lo que toca, comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo, suscribirse con campana, y nos vemos en un próximo video log, chao. ¡Gracias!